¡Buenas tardes! Gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3156 del 16 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 4... 8... 1... 0. Repito, el número ganador es el 4810. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!